Siento el orgullo en el alma Siento el barrio en el que nací Tu afición siempre estará contigo Se dejará el corazón en el campo, vamos, becerrí Verde y blanco son los dos colores Desde el 2004 muero por ti Somos hijos del sol y del mar Somos uno cuando hay que remar Contra el viento y contra la marea por mi becerril Becerril, es el barrio de toda mi vida Becerril, un equipo con esta afición Alzaré la bandera hasta el cielo gritando Becerril, yo te llevo en el alma y en el corazón Verde y blanco son los dos colores Desde el 2004 muero por ti Somos hijos del sol y del mar Somos uno cuando hay que remar Contra el viento y contra la marea por mi becerril Becerril, es el barrio de toda mi vida Becerril, un equipo con esta afición Becerril, yo te llevo en el alma y en el corazón Becerril, es el barrio de toda mi vida Becerril, un equipo con esta afición Alzaré la bandera hasta el cielo gritando Becerril, yo te llevo en el alma y en el corazón Becerril, yo te llevo en el alma y en el corazón Becerril, yo te llevo en el alma y en el corazón Gracias por ver el video